Bienvenidos amigos a este nuevo video. Hoy estamos aquí en un centro comercial que está aquí en Barranquilla y es que estamos de vuelta aquí en Barranquilla y este centro comercial se llama El Portal del Prado. Este es un centro comercial muy conocido y de hecho es muy bonito y bastante grande amigos así que les voy a mostrar porque tiene varios pisos. Estamos viendo aquí al segundo piso. Estamos llegando aquí a una tienda que se llama Panamericana y miren todo lo de Navidad amigos ya llegó todo lo de Navidad miren nada más y veo que también tienen muchos descuentos por allá. Estamos pasando amigos por la plaza de comidas como pueden ver a mi alrededor hay bastante lugares para escoger la comida que a ustedes más les guste amigos aquí hay de todo tanto comida china comida americana todas las comidas que les guste la colombiana pero es bastante grande porque como les voy a mostrar aquí al fondo también van a ver más lugares porque el que les mostré estaba allá atrás y por acá tenemos mucha gente toda esa gente está comiendo en la plaza de comida Arara Salvador es que si tienes hambre cuando vengas aquí vas a poder deleitarte con tanta variedad en el menú y hasta aquí detrás de mí hay un mcdonald's amigos y esta plaza de comidas aún no se acaba porque allá arriba todavía vas a encontrar más lugares como el subway y otros lugares más vamos a estar yendo para ver qué más podemos encontrar allá arriba por el lado de allá tenemos las salas de cine para ir a ver tu cine tu película favorita y vean nada más la vista de aquí vean qué impresionante y qué tan grande es este centro comercial de verdad amigos que está bien bonito y muchas cosas para escoger muchos lugares para escoger y venir a comprar y ahora vamos a entrar a este lugar que se llama el happy city para los que tienen niños este es muy bueno muy grande lugar muchas cosas también por hacer Y vean que las mamitas se pueden venir a relajar aquí mientras los papitos llevan a sus hijos a disfrutar de los juegos. Así que está muy buena la idea de esas sillas con masajes aquí dentro de este lugar. También podemos ver por allá, hay bastantes cosas amigos para entretener a tu hijo, muy bonito todo, vean, bastante grande y de hecho hoy es un día que esto está bastante lleno, hoy es un día domingo, allá que estoy grabando este video y como pueden ver esto está repleto amigos, repleto, repleto. Para que vean todo lo que puedas encontrar, puedas encontrar aquí en este lugar. Y una de mis cosas favoritas es cuando tú vienes a comprar y ves tus personajes favoritos. Pues aquí tenemos el Dragon Ball y los personajes, muchas cosas chéveres, divertidas y prendas también para vestir. Pero me encanta encontrar esta clase de cosas que me gustan a mí. Aquí vas a encontrar ropa buena, de calidad y para todos los gustos de todas las cosas que te gustan amigos, aquí la puedes encontrar, prendas, ropa fina. ¡Gracias! Entramos a la Panamericana y esto es para volverse loco. No se puede grabar, me dijeron que no puedo grabar así que nos vemos. Pues nada amigos, no nos dejaron grabar ahí adentro así que no les pude mostrar más, pero de verdad que había muchas cosas bonitas, interesantes para las personas que les gusta decorar en la vida. Bueno amigos, hasta aquí ha concluido el video de hoy, espero les haya gustado mucho y si estáis bien no se olviden de darle mucho, 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 mucho su like. Y suscribirse al canal y activar la campanita esa para que no me pierdan de Instagram. ¡Hasta un próximo video!